Quiero estar en tu presencia En esta noche queremos meditar un momento especial, Palabra de Dios Queremos meditar en el libro del profeta Jeremías, capítulo número 39, versículo número 10 Y dice la Palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jeremías 39.10 En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo dice así Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo Que no tenían nada y les dio viñas y heredables Oiga bien Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo Que no tenían nada Y les dio viñas y heredables Hoy queremos meditar Palabra de Dios en un momento especial Y queremos meditar en su Palabra bajo un tema titulado Queda aún un remanente Oiga bien En el pasaje que acabamos de leer Versículos antes hablan de una destrucción que llegó a Jerusalén y a su rey Sedequías Pero Sedequías el rey tuvo advertencia de todo lo que llegó hacia ese pueblo Sedequías el rey tuvo advertencia de lo que llegaría a él, a su familia, a todo el pueblo Oiga bien Tuvo Olivia Bedrío para lograr escapar de lo que estaba siendo profetizado A través de los profetas Oiga bien hermano Pero más sin embargo este hombre por temor Más sin embargo este hombre Oiga bien hermano por todas las cosas que estaba pasando Por temor no hizo caso Y no quiso que lo supieran los demás Oiga bien hermano Oiga Llegó la destrucción a este pueblo El pueblo fue destruido Oiga bien hermano El Jerusalén fue destruido El pueblo fue deportado Todo lo que llegó a este pueblo Todo lo que llegó a ellos fue advertido Todo lo que llegó a ellos fue advertido Y mis amados Pero dice la Biblia Que aunque todo pasó Quedó un remanente Un remanente por el cual Dios había aclamado libertad Dice la Biblia Volemos a leer versículo número 10 Dice la Biblia Pero Nabuzaradán Capitán de la guardia Hizo quedar en tierra de Judá A los pobres del pueblo Que no tenían nada Y les dio viñas y heredales Oiga bien Los pobres del pueblo Dice la Biblia Sin duda Oiga bien esto Consistió en muchos Quienes prácticamente habían sido hechos esclavos Por los nobles de Judá en Jerusalén Escuche bien esto hermano En el capítulo 34 de Jeremías El Espíritu Santo Había rogado Por medio del profeta Jeremías Que estos individuos Que estos hombres desafortunados Fueran puestos en libertad De sus vidas de servidumbre que tenían Que esta gente Fueran puestos en libertad Y les habló a aquellos nombres De esa tierra Y era necesario Oiga bien hermano El Espíritu Santo Hablaba y decía Es necesario Que todas en libertad A tus hermanos Porque si yo liberté A todos ustedes De tierras de Egipto Como es posible Como es posible Que aún tengan en cuenta Jerusalén fue destruido Oiga bien hermano Por no atender Al llamado De parte de Dios Porque cuando llegó la palabra Dice la Biblia Que los nobles de Jerusalén Dejaron en libertad Haciendo un tiempo A los pobres del pueblo Pero al ver que nada pasaba Al ver que todo seguía igual Al ver que nada de lo que había sido profetizado Estaba pasando Dice la Biblia Que volvieron a traerlos En cautiverio Volvieron a llamarlos Y a traerlos en cautiverio Es ahí donde llegó Las manos de Dios Y el juicio de Dios Oiga bien hermano Oiga hermana Debemos de entender Que Dios siempre dice Lo que quiere Que Dios siempre dice Lo que quiere dar a entender Y da a entender Lo que Él dice Esto debemos de entender Muy bien claro Oiga bien Pero dice la Biblia Que quedó todavía un remanente Un remanente significa Oiga bien esto Remanente significa Parte de una cosa Que queda o se reserva Para algo Dios mi amado Dios amado hermano Y amigo que me escucha Dios te ha reservado a ti Para después de no ser nadie Llegar a ser alguien ¿Estás oyendo? Hay mucha gente Que está siendo esclava Por el pecado Hay mucha gente Que está siendo Despreciado por la sociedad Hay gente que dice Tú te borracho Vas a morir Hay gente que dice Tú así de drogadicto Así como estás Así vas a morir Así murió en tu familia Así te toca morir También a ti Hay gente que está Siendo humillado Por su clase Porque como lo mira Como Él vive Y como Él está Hay gente que lo desprecia Hay gente que lo humilla Hay gente que lo hace a un lado Como que si no valiera nada Pero sabe algo Amado pueblo Sabes algo Amado amigo Amado oyente Que me estás oyendo Que me estás visualizando Detrás de esa cámara Tú vales la sangre preciosa De Cristo La sangre inmaculada La sangre Que no tiene valor Porque tiene un valor Tan grande Que nadie puede pagarlo Solamente Cristo Con su sangre Pudo pagar Oiga bien La salvación del hombre Y la vida del hombre Aquí no hay otro Dios Bajo del cielo En quien podamos ser salvos Solamente es En el nombre Sobre todo nombre Y el nombre Sobre todo nombre Se llama Jesús de Nazaret Oh Quedó un remanente Un remanente Que no tenía nada Un remanente Que no posteía De ningún bien Un remanente Que no tenía Un techo Donde vivir Mucho menos Una tierra Donde sembrar Un remanente Oiga bien hermano Que simple Y sencillamente Eran propiedad De otro ser humano Pero el Señor Peleó por ellos Pero el Señor Peleó por ellos Oiga bien Y después de no ser nada Llegaron a ser herederos Después de no tener nada Llegaron a ser herederos Porque queda todavía Un remanente Hay gente detrás De esa cámara Que me está visualizando Esta noche Que necesita entender Que Dios No lo está viendo Como el hombre Lo está viendo Hay gente detrás De estas cámaras Que me tiene que entender esto Que Dios No lo está viendo Con los mismos ojos Que lo mira la gente Dios lo está viendo Con ojos Oiga bien hermano Y está viendo Algo poderoso Algo grande Que Dios va a manifestar A través de usted Está viendo hermano Dios está viendo A usted hermana Como una mujer Guerrera en el espíritu Una mujer Bendecida y prosperada Oiga bien Dios lo está viendo Usted hombre Como un hombre Que se levante a pelear Como un hombre Que se levante a dar ejemplo Como un hombre Como un hombre No tirado allá Sino levantado En alto A nuevas metas A nuevas alturas Pero es necesario Que comprenda esto Que Dios quiere Mi amado Que comprenda Que usted es una perla Preciosa Y algo grande En el servicio De Dios Quedó todavía Un remate Hay gente Que está Atada Hay gente Que está Como el ciego Bartimeo Dice la Biblia En el Evangelio De Marcos Capítulo 10 Versículo 46 En adelante Que había un hombre Llamado Bartimeo El ciego Toda la gente Lo conocía Como el ciego Bartimeo Pues estaba sentado Junto a camino Siempre pidiendo Una limosna Siempre pidiendo Algo que le dieran Dice que Bartimeo Era hijo De una familia Proviniente Dice que Este hombre Mi amado Hermano y hermana Bendito y me abado Está el Señor Su nombre Bartimeo Se significa O viene De una conjugación De dos nombres O de dos partes Del nombre Viene de Bar que significa Hijo en arameo Y viene de Timeo Que en griego Significa honor Oiga bien esto Es decir Que Bartimeo Significa Hijo honorable Hijo de honor Oiga bien hermano Y si Bartimeo El ciego Y si Bartimeo Era un hijo Honorable Y si Bartimeo Era un hijo Honorable En la gloria En la presencia De Dios ¿Sabe algo? Que estaba Haciendo Mendigando A orillas De un camino Que estaba Haciendo Allá Pidiendo Limosna Si era un hijo Honorable Que estaba Haciendo Ahí Es que Ahí los Mira el Diablo Y ahí los Tiene atados Satanás Tiene un montón De gente Hoy en día Atadas Y cegadas Por el Diablo Hoy Lleguen por el Pecado Por la Desobediencia Por la Maldad Tiene un montón De gente Cegadas Pero hoy El Señor Quiere libertar A un montón De gente De toda esa Cámara Y que me Está visualizando Que me Está escuchando Porque tú Eres un hijo Honorable Tú no eres Tú eres Una perla Preciosa Tú eres Una perla Invaluable Oiga bien Tú eres Tú eres Algo grande De parte De Dios Tú no eres Una basura Tú no eres Ese Esa 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 Miseria Esa Bajaraja Seca Que el Hombre Mira Tú eres Algo Grande De parte De Dios El hombre Te mira Como una Persona Insignificante Pero Dios Te está Viendo Oiga bien Con ojos Oiga bien Esto Con ojos Grandes Porque él Te quiere Llevar A algo Grande Queremia 33 3 dice Clama A mí Y yo Te responderé Y te enseñaré Cosas Grandes Él no te va a enseñar Cosas pequeñas Ni te va a dar Cosas pequeñas Él te va a dar Cosas grandes Pero es necesario Oiga bien Esto Es necesario Primer Punto Reconocer A quien es El que hace La obra Porque Bartimeo El ciego No podía Ver Pero si Escuchaba Bartimeo El ciego No podía Ver Pero si Escuchaba Oiga bien Esto Hermano Y escuchó La fama De Jesús Que Jesús Sana Que Jesús Liberta Que Jesús Levanta A los paralíticos Que Jesús Hace milagros Todavía Oiga bien Hermano Bartimeo El ciego Escuchó La fama De Jesús Y dijo Va a pasar Por aquí Y yo voy A aclamar Por mi Milagro Oiga bien Esto Y cuando Yo Bartimeo El ciego Que Jesús Iba pasando Empezó A dar voces Jesús Hijo De David Ten misericordia De mi Jesús Hijo De David Ten misericordia De mi Y al dar voces Oiga bien Esto Mi amado Oiga bien Esto Mucha gente Le decía Cállate 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 Nada más Estás gritando Nada más Pierde tu tiempo Porque hay una Gran multitud Que lo sigue No va a escuchar Tu voz Oiga bien Esto Mi amado Hermano Imagínese Usted La grande Multitud Que seguía Al maestro De maestro Oiga bien Hermano Tantas voces Hablando Oiga bien Pero Jesús Escuchó La voz De aquel ciego Lo llama Quizá la misma Gente que le dijo Que se callara Es la misma Gente que lo mandó A levantar Lo ayudó a levantar Le dijo Levántate Porque te está Llamando El ciego Bartimeo Primero tuvo Que entrar Al camino El ciego Bartimeo Para Bartimeo Para recibir Su milagro Para recibir Su sanidad Para recibir Lo que anhelaba Primer punto Tuvo que meterse Al camino Primero Tuvo que entrar Al camino Cuando se metió Al camino Fue Jesús Oiga bien esto Cuando entró Al camino Fue Jesús Y cuando llegó Ante Jesús Le puso su petición Porque Jesús Le dijo Cuando lo presentaron Ante Él Jesús le preguntó Al Bartimeo El ciego Y le dijo Que quieres Que te haga Y hoy el Señor A mucha gente Allá atrás De esa cámara Allá atrás De esa cámara El Señor Le está diciendo Que quieres Que yo te haga Que quieres Que yo te haga No estás sola Mujer No estás solo Varón No estás sola Joven Señorita No estás sola Dios está a tu lado Dios está contigo El que te ha llamado Es poderoso El que te ha llamado Te dará victoria El que te ha llamado Es el que te va a levantar A nuevos niveles Y a nuevas metas Oh Bartimeo El ciego Bartimeo Aquel hijo honorable Después de estar Mendigando Ciego Tiró esa capa Que lo Que lo Que lo tenía Ahí Que significaba Que simbolizaba Que él era Un mendigo Que él necesitaba De una limosna De la gente Oh Tiró esa capa Y se levantó Tiró esa capa Y se levantó Hoy el Señor Quiere Que un montón de gente Estaba de esa cámara Empieza a levantarse En el nombre de Cristo Hoy Dios quiere A gente Allá atrás de esa cámara Que empiece a levantarse En el nombre de Jesús Que deje el pecado Que deje la mundanalidad Que deje la borrachera Que deje la prostitución Que deje Bendito trabajo Salse El adulterio La fornicación Hoy es necesario Gente que de toda esa cámara Empiece a caminar Hacia Jesús ¿Quieres un cambio? El cambio No lo vas a encontrar En la burrería El cambio No lo vas a encontrar En la hechicería El cambio No lo vas a encontrar Con ningún adivino Con ningún mago Con ningún santero Oiga bien esto El cambio Lo va a encontrar Únicamente En el nombre Sobre todo nombre Que es Jesucristo En el hombre Que cambia En aquel que ha cambiado En aquel que cambia Y su nombre Es Jesucristo Bendito sea Jesús Él es el único Que cambia El brujo no cambia El brujo lo que hace Es quitarte tu dinero Y te deja peor El brujo lo que hace Es engañarte Es engañarte Con mentiras Muchas veces Jesús Solamente quiere La sinceridad De tu corazón Oiga bien esto Quiere la sinceridad De tu corazón Que llegues ante Él No con hipocresía Como muchas veces Hay gente que lo hace Dios quiere Dios quiere que llegues Ante Él Con sinceridad De tu corazón Dios quiere que te presentes Ante Él Sinceramente Y que le digas Jesús Hijo de la vida Ten misericordia De mí Yo necesito Mi milagro Yo necesito Mi milagro Yo necesito Mi milagro Yo sé Que voy a ver La obra Yo sé Que aquellos Que me miran Hacia abajo Como que si nunca Valía Como que si nunca Me iba a levantar Ellos tendrán que ver Como Dios me va a usar Ellos tendrán que ver Como Dios me va a levantar Ellos tendrán que ver Que Dios va a manifestar Sobre mi vida Ellos tendrán que ver Que es lo que Dios Va a hacer conmigo Pero es necesario Que empieces a agarrar Y te empieces a levantar En fe Ahí donde me estás escuchando El médico dice Que ya no hay cura Dios dice Que si hay cura En su sangre El médico dice Que ya no hay solución Dios dice Si hay solución Todavía Oh saca Estarabajanda El médico dice El hombre dirá Que ya no cambia Que nunca vas a cambiar Que vas a morir Siempre así como Estás ahorita Dios dice Yo soy El que cambia Yo soy El que hace Lo viejo A nuevo Yo soy El grande Yo soy El poderoso Mi nombre es Jesucristo Reconóceme Como único Y suficiente Salvador Yo soy El que cambia Sal de los pecados Sal de la fundamentalidad Sal de los que te oprime Y ven a Cristo Y la gente que decía Que nunca ibas a cambiar Dirán Verdaderamente aquel Ha cambiado Verdaderamente aquel Ya ha cambiado Verdaderamente ese joven Se levantó Verdaderamente aquel señor Después de estar allá Perdido Ahora es algo grande Ahora mírenlo donde está Ahora donde Mirenlo donde va Oh Aquellos Que no creían en ti Tendrán que ver Lo que Dios va a hacer contigo Pero es necesario Que te levantes Con fe Ahí donde me estás Escuchando Tú eres un hijo Honorable Pero es necesario Que te levantes En esta noche Queda Aún un revalente Mefiboset Otro hombre Que viene a mi mente Mefiboset Dice la Biblia Que mefiboset Es O fue De una familia Real Es decir Que su abuelo Fue un rey Fue rey de Israel Mefiboset Fue nieto de Saúl Hijo de Jonatán Y dice la Biblia Que la historia De este hombre Fue muy triste Porque cuando Él era niño Y cuando el palacio Donde él vivía Lo estaban saqueando Lo estaban Siendo conquistados Por ejércitos Enemigos Dice la Biblia Que la nodriza O la señora O la mujer Que lo cuidaba O la persona Que lo cuidaba Mejor dicho Salió corriendo Apresuradamente Por salvar La vida del pequeño Tropezó Y cayó Y en la caída Mefiboset Tan solamente Era un niño Y quedó Policiado De las piernas Fracturado De las piernas Ya nunca Pudo caminar Mefiboset Dice la Biblia En segundo libro De Samuel Capítulo 9 Que llegó a parar Era un lugar Que servía Como refugio Como refugio a los marginados De la sociedad A los lisiados A los golpeados De la vida Era un lugar Donde no había felicidad Donde no había paz Solamente había dolor Hambre En desesperación En desesperación Un lugar Donde no podía Ver nadie Tranquilo Y tampoco Nadie Llegaba Porque no había Nada bueno En ese lugar Ahí llegó a parar Mefiboset Después Estar en un palacio Comiendo Como rey Ahora Se encuentra Mefiboset Allá tirado Allá tirado En una tierra Donde nadie Lo iba a ver Una tierra Donde nadie Lo volteaba A ver Una tierra Donde para todos Era una basura No valía La pena No valía Ni un centavo Y nadie Daba nada Por él Un lugar Donde Para la gente No servía Oh Allá estaba Mefiboset Botado Allá estaba Mefiboset Tirado Pero hubo un día Hubo un día En que el rey Dice Habrá Alguien De la casa De mi amigo Jonatán Habrá alguien De la casa De Saúl Que yo pueda Ayudar Uno de los suyos Dijo Hay alguien A hielo de bar Que se llama Mefiboset David dijo Váyanlo a traer Tráiganlo Ante mi presencia Yo me imagino Cuando los ejércitos Cuando llegaron A traer En lo de vara Mefiboset Y le dijeron Mefiboset Tú eres Si yo soy Tal vez diría Mefiboset No sé Cómo reaccionaría Mefiboset Y le dijeron Levántate Porque el rey Te llama Oiga bien esto Levántate Porque el rey Te llama Aquí hay alguien Que Dios Está llamando En esta noche Levántate Porque el rey Te llama Regresa al palacio Levántate Porque el rey Te llama Necesario Que regreses A tu lugar Levántate Porque el rey Te está llamando Es necesario Que regreses Porque es necesario Que comas a la mesa Juntamente con el rey Es necesario Vas a vestir De la ropa del rey Vas a estar En la casa del rey Vas a regresar Al palacio Mefiboset Vas a regresar Oh Llegó Mefiboset Al palacio Miró al rey La cruz está Ante mi La cruz Lo vistieron De la ropa del rey Y comió a su mesa Pero era necesario Llegar al palacio Y atender Al rey Era necesario Llegar al rey Aquí hay gente Que está Está descarriada Aquí hay gente Que me está viendo Y que va a ver Este video Porque yo sé Que este video Hará algo especial Allá Allá Dentro de esta cámara Yo sé que Dios Va a hacer algo especial Aquí hay gente Que me está visualizando Y que me va a visualizar Aquí hay gente Que me está viendo En esta noche Que ha dejado De caminar En los caminos De Dios Quizás tú antes Predicabas Quizás tú antes Cantabas Quizás tú antes Tenías un cargo En la iglesia Quizás tú antes Tenías un cargo En la denominación Eras supervisor Eras evangelista Eras pastor Eras cantante Eras ministro De la banza Participabas En un grupo Participabas En la iglesia O no sé qué Era diácono Presidente Consejero Pero algo Tú tenías En la iglesia Mírate Dónde estás Mírate A dónde Te ha llamado El diablo Mírate A dónde Te ha llamado Oh Te ha llevado A un lugar Inhóspito Después de que Oh Después de que Estabas allá A dónde Te ha llevado El diablo Date cuenta Hoy hay gente Que me está Visualizando Y que está Viviendo Del ayer Pero hoy El Señor Pero hoy el Señor Le habla Y le dice Ya no más Ya basta De vivir Del ayer El Rey Te está Llamando Regresa A tu casa Regresa A tu casa Regresa Al palacio El Rey El Rey Te está Llamando El Rey Te está Llamando Lo de bar No es tu lugar Lo de bar No es tu lugar Lo de bar No es tu lugar Tu lugar Es el palacio Del Rey La casa Del Rey Vestir Como el Rey Comer Como el Rey Ese es tu lugar Ese es tu lugar Tu lugar No es lo de bar Tu lugar No es ahí Tu lugar No es ese lugar Tu lugar No es ese lugar Tu lugar Es ese lugar Hermoso El Palacio Del Rey Olor especial Al Espíritu Santo Ese es tu lugar Tu silla Te está esperando Tu silla Te está esperando Mujer Joven Señorita Hombre Anciano Anciana Tu lugar Te está esperando Nadie No ha ocupado Tu lugar Nadie No ha ocupado Tu lugar Tu lugar Te está esperando Todavía Tu lugar Te está esperando Mujer Tu lugar Te está esperando Aquel gente Que Dios Está tocando Esta noche Aquel gente Que Dios Está tocando Esta noche Dios quiere Volver a usar Tu labio De la danza Dios quiere Volver a hablar A través Tus labios Son la palabra Dios quiere Usar tu boca Para la profecía Nuevamente Dios quiere Usar tus manos Para sanar enfermos Dios quiere Usarte Oh Pero es necesario Que te levantes Es necesario Que vuelvas al Rey Es necesario Que vuelvas al Palacio Es necesario Que vuelvas Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Levántate Levántate Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa Oh Que hay algo especial Hay algo especial Descendiendo Hay algo especial Descendiendo Ahora Hay algo especial Descendiendo Ahora Ay No eres No, no, no Lo demás No es tu lugar Mujer Lo demás No es tu lugar Joven Tu lugar Es el Palacio Tu lugar Es el Palacio Sal de ahí Ya Sal de ahí Ya Hoy es tu noche Hoy es tu noche Hoy es tu noche Hoy es tu noche Sal de lo de bar Que el Palacio Te espera Seguir a Cristo Queda un remanente Dios te sacará de la cárcel Y te dará compañía Dios te sacará de donde nadie te veía La cruz está ante mí Teremías 39 Versículo 15 El 19 No sé Lo de mi nombre Un hombre llamado Ebedmelec El Etíope Y dice que Ebedmelec Encontró la paz Por medio del creer El temía la venganza De los príncipes de Judá Y temía la espada De los calderos Pero este doble temor Que él temía Ese doble temor Fue quitado Por el Señor Cuando dijo Yo te libraré Yo te libraré Yo te libraré Esta divina promesa Fue hecha Debido a su fe Hoy vivimos en un mundo lleno De pánico Hoy vivimos en un mundo lleno De miedo Y la gente corre La gente viene La gente va Y justamente en este momento Que este video está siendo grabado Mucha gente tiene miedo Por las cosas que están pasando Pero para los hijos de Dios Tenemos una palabra que dice Yo te libraré Yo te voy a librar No tengas miedo No temas No temas ante lo que te agobie Y lo que viene Porque lo que estamos viendo Ahorita es poco Es lo que va a venir Al Hijo de Dios No debe espantar Lo que estamos viendo Al Hijo de Dios No lo debe espantar Lo que está pasando Porque Evangelio de San Mateo Capítulo 24 Fue claro La profecía de Jesús Cuando dijo Oiréis de guerra Rumores de guerra Hambres Pestilencias Terremotos Por donde quiera La profecía Dicha por Cristo Se está cumpliendo A los hijos de Dios No debe espantar esto Hay cristianos espantados Dios te dice No temas Porque la promesa De Dios Dicha por Dicha en su palabra Yo te libraré Se va a cumplir Cuando tú tengas miedo Cuando tú tengas fe Cuando te levantes en fe Cuando te levantes en fe Dios va a hacer algo especial ahí Éxodo 11 7 Las plagas llegaron a Egipto Pero Éxodo 11 7 Dice la Biblia Pero contra todos los hijos De Israel Desde el hombre hasta la bestia Ni un perro moverá su lengua Para que sepáis Que Jehová hace diferencia Entre los egipcios Y los israelitas Oh que tremendo